...como ha ido la reunión con el presidente del Senado y si tenéis alguna cuestión, pues a vuestra entera disposición. Bueno, mi nombre es Enric Morera, soy presidente de las Cortes Valencianas. Sabéis que las Cortes Valencianas adoptaron por unanimidad un acuerdo para, en el marco del debate de política general, por todos los grupos para poner de manifiesto que la senadora Rita Barberá ya no representan a las Cortes Valencianas. Es una senadora designada por las Cortes, senadora territorial, y en ese sentido yo quería, como deferencia, comunicarle personalmente al presidente del Senado este acuerdo. Agradecemos la diligencia y la rapidez del presidente del Senado en recibirnos. Creemos que estamos en un tema muy importante, muy importante que tiene que ver con la credibilidad de nuestras instituciones. Y en este sentido le he transmitido al presidente del Senado la posibilidad de buscar una fórmula que nos permita situar a una diputada transfuga en un contexto muy concreto, que sería la posibilidad de buscar un acuerdo sobre el reglamento para hacer el espacio de los no adscritos. En estos momentos creemos que la reputación del Senado y de las instituciones no se puede permitir que una diputada que solo se representa ella misma continúe contaminando la presencia en el grupo mixto. Y teniendo en cuenta el pacto antitransfugismo del año 88, que se ha expresado bien por acuerdo a todos los partidos políticos en el ámbito municipal, y también en algunas cámaras de representación como las Cortes Valencianas, donde tenemos, y en esta legislatura tenemos un caso de no adscrita, creemos que sería una fórmula correcta de reforma del Senado para conseguir que la senadora Rita Barbera no contamine la decisión del grupo mixto. Que fuera reducida las asignaciones que percibe como senadora, que no se beneficiara de una situación que perjudica la credibilidad de las instituciones, y en ese sentido que se impulsara una reforma en el reglamento del Senado, que es ley como hicimos en su día en las Cortes Valencianas. Esta propuesta, el presidente del Senado la ha visto interesante para ser analizada, pero que en el contexto que tenemos ahora de posible investidura o futuras elecciones, quizá no era el momento más oportuno para llevarla adelante. Pero, en todo caso, creemos que es un tema interesante para analizar una vez tengamos despejado la situación de la investidura y la nueva etapa de funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Desde las Cortes Valencianas, desde luego, creemos que sería un paso en la buena dirección de decirle a aquellas personas que abandonan la disciplina de un grupo parlamentario o que no representan a sus organismos, como son las Cortes Valencianas, que no van a beneficiarse de los privilegios que les da el hecho de ser senador o senadora, diputado o diputada, y que van a ir, en el caso de perder esa confianza, como la ha perdido la senadora Rita Barbera, al espacio de los no adscritos. Eso no existe en estos momentos en el reglamento del Senado, pero pensamos que es una vía positiva cuando se tenga que plantear, 20 senadores o senadoras la pueden plantear, previa a las reformas de calado de Estado que se deben de hacer para hacer una nueva etapa de transición que dé estabilidad a las instituciones. Esta medida puede ser útil para recuperar la confianza, para recuperar la ejemplaridad y la decencia en la vida pública y recuperar las instituciones, la conectividad con la sociedad. Básicamente ha sido eso. Teníamos otro tema que ya lo arreglamos, como era la situación de los signadores de designación territorial con el censo y tal. Eso ya lo despejamos. Y, en todo caso, en este marco de lealtad institucional, es la propuesta que le he hecho al presidente del Senado, Pío García Escudero. Y, a partir de ahí, si queréis... El presidente, el presidente de la República, o al señor Pío García Escudero, que le parece interesante la propuesta. Solo interesante... Ah, perdón. Interesante. Se ha comprometido formalmente a que, en el hipotético caso de que por fin haya acuerdo político, ¿va a salir adelante esta propuesta, análisis, reforma, para que la señora Rita Barbera finalmente salga del Senado? Yo he notado receptividad. Es evidente que, en estos momentos, que quedan dos plenos previos a, en el hipotético caso, que haya nuevas elecciones, no es el mismo momento para plantear una reforma del Senado. Pero, una vez tengamos despejado el escenario, si hay nuevas elecciones o se consigue la investidura, en ese momento, es una iniciativa que he encontrado receptividad para que se pueda plantear en un contexto de tranquilidad para impulsarla y poderla llevar adelante. Desde luego, esta iniciativa parlamentaria se puede impulsar con el concurso o el acuerdo de 20 senadores o senadoras. Por tanto, creo que es de interés de todos los grupos hacer una reforma específica, cuando haya el marco de estabilidad institucional, para poner en marcha lo que sería la condición de senadores y senadores no adscritos, que tienen unas prerrogativas económicas e institucionales muy limitadas, de acuerdo a lo que configura el reglamento. He visto receptividad por parte del presidente del Senado. O sea, que es probable, posible, que la señora Barberá, si sale adelante esta iniciativa con el beneplácito del Partido Popular, que es mayoría en el Senado, se quede en ese grupo de no adscritos con el sueldo base de senadora y dietas, entendemos, ¿no? Y sin participación al grupo mixto. Efectivamente. El objetivo sería, si se da esa reforma, que el transfugismo no tiene privilegios. Ese creo que sería el mensaje que se lanzaría a la sociedad española. Es decir, que se va a penalizar a aquellos que pierden la confianza de su grupo político o, en este caso, de las Cortes Valencianas, que fue la que le designó. Y todos los grupos parlamentarios hemos dicho que Rita Barberá no nos representa. ¿Pero si sabe que consistiría en los grupos? ¿Se crea un acuerdo? ¿Queda ser un grupo? ¿Sería una reforma pactada? La reforma pactada del reglamento del Senado, también se podía hablar en el Congreso, como hemos hecho en las Cortes Valencianas, para que una persona expulsada o que abandona la disciplina no contamine el grupo mixto. Es que en estos momentos se está contaminando la identidad del grupo mixto. Y crear la figura del senador, senadora, diputado, no ha escrito. Esto en las Cortes Valencianas ya lo tenemos. Y creemos que es una correlación evidente del pacto antitransfuguismo que se hizo el año 88 y ha tenido muy buenos efectos en la estabilidad institucional municipal. Creemos que se puede llevar más adelante. Sí, señor Morera, tengo entendido que el acuerdo que ha alcanzado el pleno de los Cortes se le comunicó a la señora Barberá. ¿Cuál fue su reacción? Se comunicó por correo y tenemos el acuse de recibo. No podemos constatar ninguna otra reacción. Sí, quería preguntarle si en algún momento en esta reunión se ha hablado de la posibilidad de aplicar el reglamento, el punto 22.6, creo que es donde se habla de la suspensión temporal de un senador. No se preocupen que estoy a su disposición, no hablamos con plasma. No hemos hablado de esta posibilidad. En este caso se ha dado ya un precedente en el Senado en el caso de abandono reiterado de sus funciones y de la acción de asistencias a pleno. En este caso no hemos hablado de esta hipótesis. Entonces, creemos que es más efectiva la otra. Y eso, si hay acuerdo por todos los grupos parlamentarios, se podría impulsar de una forma muy notable y estaríamos lanzando un mensaje de ejemplaridad, de rigor, de institucional para aquellos que tuviesen la tentación de abandonar su compromiso con la ciudadanía a través de los grupos parlamentarios o de las cámaras de representación. Pero este punto no lo hemos tocado porque se da en casos muy expresos. ¿Se han puesto en contacto con los otros grupos parlamentarios con representación en el Senado para impulsar esta iniciativa al margen de la presidencia? He considerado oportuno comunicar esta pretensión, esta voluntad, esta idea al presidente del Senado. Creo que el presidente del Senado debía conocer la posición de las Cortes Valencianas. Se la he transmitido. Le he transmitido también el debate que hicimos en la explicación de voto por parte de todos los grupos parlamentarios en las Cortes y plantearle esta posibilidad. He visto receptividad, pero en estos momentos no hemos hablado de los grupos parlamentarios. Creemos que esta iniciativa, cuando mayor institucionalidad se le dé, mejor. ¿Se ha pedido ya en alguna comisión de las Cortes Valencianas la comparecencia de la senadora Rita Barbera para dar explicaciones o cómo se va a tramitar eso? Creo que lo había planteado en algún momento. Se ha pedido en alguna comisión de investigación que afecta directamente a la senadora Rita Barbera en el caso de la comisión de investigación del caso Taula, de presunto blanqueo de capitales. Y en ese sentido se ha pedido. También en las Cortes Valencianas lo que tenemos en estos momentos es una iniciativa legislativa, proposición de ley, de eso hemos hablado con el presidente del Senado, sobre cambiar el sistema de designación de los senadores de ámbito territorial. Hay una iniciativa parlamentaria en las Cortes sobre esta cuestión. Pero es evidente que en una comisión de investigación, y en las Cortes Valencianas tenemos en estos momentos seis, hemos culminado una, que es el que afectó al accidente de la línea 1 del metro de Valencia, se ha culminado con un dictamen muy importante. Tenemos otras comisiones de investigación. Y si la senadora Rita Barbera es llamada a comparecer, deberá comparecer si no está incurriendo en un ilícito. ¿Con su sueldo base, como senadora, simplemente, y su complemento por ser senadora de fuera de Madrid? Esto quedaría de acuerdo con lo que se estipulará en el reglamento. Yo creo que el concepto es muy claro. Hacer de transfuga abandonar... La disciplina de tu grupo no te otorga privilegios. Esto creo que se entiende. Y a partir de ahí, ¿cuáles son? Evidentemente, de acuerdo con la Constitución, no la puedes desposeer de sus caños. En ningún momento hemos dicho, ni las Cortes Valencianas, ni yo mismo, que fuera posible en estos momentos acabar con ese mandato imperativo. No se puede, de acuerdo con la Constitución. En las reformas más sustantivas que se tengan que hacer en este Estado, se podría mirar este tema. Por tanto, ¿con qué prerrogativas políticas y económicas se podría quedar una diputada en el caso de configurarse la condición de senadora no adscrita? La que determine la propia Cámara. Desde mi punto de vista, las mínimas. Creo que estaríamos lanzando un mensaje de ejemplaridad muy potente a nuestros ciudadanos. Les tengo que decir que esto ya se está produciendo en el ámbito municipal. Yo mismo fui artífice en el caso de una moción de censura en un municipio, Tabernes de la Baidigna, por una persona transfuga de un grupo parlamentario. Hubo una sentencia, esta persona, esta mujer, presentó una moción de censura con otro grupo parlamentario y se invalidó, no se llegó a prosperar esa moción de censura porque a esa diputada, a esa concejala transfuga, se le privaron de sus derechos políticos. Es decir, que ya hay precedentes muy notables en la vida pública española. Y ese acuerdo que en el ámbito municipal está funcionando muy bien, que algunos lo hemos trasladado por analogía a las Cortes Valencianas y está funcionando bien. Tenemos un precedente. Creemos que es un instrumento útil para trasladarlo tanto al Senado como al Congreso. ¿Y la Corte Valenciana dice que tiene un precedente? Tenemos un precedente, sí. Una diputada expulsada por el grupo Podemos. Y en este caso, ante esta situación, no tenemos grupo mixto, pero en esta eventualidad lo que hemos hecho ha sido concretar por acuerdo de la mesa una situación de que esta diputada pueda continuar como diputada. Evidentemente, no se le puede privar de esta condición, pero con unas prerrogativas mínimas. ¿O sea, no te plantea el grupo mixto o el grupo de trabajos? El grupo de no ascritos. Porque no tienen ascripción, no están ascritos a ningún grupo parlamentario y no representan. Solo se representan a ellos mismos. A mí me gustaría preguntarle, ¿la reforma del Estatuto Valenciano será la séptima la vencida o van a tener que volver en enero con él? Pues es la tercera vez que se sustancia en el Congreso de los Diputados, porque en las otras ocasiones se aplazó. Sí que es una situación un poco anómala, digámoslo así. Pero en todo caso, nosotros desde la lealtad institucional, cuando el Congreso de los Diputados nos ha llamado a comparecer y a defender por tercera vez en el Pleno del Congreso de los Diputados esta tarde, pues acudimos. Creemos que la toma en consideración, pues en estos tiempos convulsos en los que estamos, pues para nosotros es muy necesaria, porque consagra un apunto que desde nuestro punto de vista garantizaría, entre comillas, la inversión pública territorializada. Creemos que uno de los problemas que tiene España es la falta de igualdad y la falta de equidad en las decisiones en materia de financiación y de inversión pública territorializada. Pero en todo caso, estaremos en el Congreso, ayer designamos a los nuevos portavoces que defenderán la voz unánime de las Cortes Valencianas, y mañana a las seis y media de la tarde el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, yo mismo, la vicepresidenta, Mónica Oltra, daremos una explicación de este acuerdo y de esta necesidad, de este grito positivo o de esta demanda positiva que hacemos desde la comunidad valenciana para que se consagren los principios de igualdad y de equidad consagrados en la Constitución y que en estos momentos entendemos que no se respetan. Por eso hicimos esa reforma para garantizar las inversiones del Estado a través de los presupuestos en nuestra tierra. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.